Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy José Luis Anticona y sé que hoy día 15 de noviembre estamos a pocas horas para el tan esperado partido entre Perú contra Nueva Zelanda por el partido de vuelta de este repechaje peleando por un cupo para el mundial. Rusia 2018. Esperemos que en estos momentos seguro se están alistando, preparándose todos bien para dar inicio al partido. Todos con la camiseta peruana, con todos los indumentarios deportivos. Esperemos que el Perú tenga un buen resultado y ojalá tendremos la oportunidad de llegar a un mundial como es Rusia 2018. Todos estamos tras la espera, todos estamos nerviosos, unos cuantos ansiosos. Esperemos que los jugadores de la selección estén completamente preparados, listos, ya ansiosos para salir a la cancha y demostrarle a todos los espectadores y a todos los televidentes un buen partido. Muchas gracias por tomarte unos minutos de su atención. Esperemos que sigan para adelante con ese ímpetu y esperemos que haya un buen resultado. Mucha suerte y que viva el Perú. ¡Arriba Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!